Bueno, fue muy lindo la verdad, como lo había dicho creo que es un gol que va a quedar marcado en mi carrera, en mi vida y sin duda alguna la importancia que tiene para el partido, para el club, es muy lindo y bueno me alegra mucho quedar en la historia y ser parte de la historia de este gran club. Creo que el VAR ha ayudado a que los errores o ha eliminado un poco los errores arbitrales que obviamente eran muy notorios cuando no había, pero también hay que entender y darle un poco de tiempo a ellos, que obviamente son humanos y pueden equivocarse y que tienen que tener un poco más de tiempo para adaptarse a este nuevo cambio y poder hacer las cosas de una mejor manera. No, Javier, cuando siempre me preguntan por él, he dicho que es un gran jugador, tiene un potencial increíble, más allá de que no es la posición en la que él está acostumbrado, se ha adaptado muy bien, cada vez que puedo conversamos con él, con Rocha que también está en el lateral derecho y creo que son dos jugadores que tienen un potencial increíble, que van a ayudar mucho y nos han ayudado mucho en este torneo y en el anterior y lo manejo muy tranquilo porque este él o yo son decisiones que toma el profe por el bien del equipo y del club. Yo creo que ahora en la concentración vamos a meternos de lleno y analizarlos muy profundamente porque en los partidos que hemos estado viendo sabemos que tienen jugadores muy rápidos, muy inteligentes y creemos y confiamos en que podemos ir y venirnos con la victoria porque confiamos en nosotros y obviamente tenemos el potencial humano de poder ir a cualquier cancha y venirnos con la victoria. Bueno, sabemos que las mejores fases de un equipo no duran para siempre en la peor también duran para siempre lo importante es que estamos haciendo los tres puntos estamos ganando independiente que sea de 1 a 0, de 8 a 0, de 4 a 0 pero que claro que queremos volver a hacer lo que estamos haciendo en el primer semestre pero que lo importante es sumar los tres puntos siempre. Bueno, yo creo que no, creo que cada uno tiene que hacer aquí lo que está destinado a hacer. Nosotros solamente tenemos que jugar fútbol, los árbitros ahí dentro de la cancha intentan hacer lo mejor, claro que como acontece con nosotros a ellos también tenemos días que no nos sale muy bien pero que es solamente trabajar como acontece con nosotros como también cuando erramos, trabajar para mejorar siempre. Bueno, de sábado es muy difícil porque jugamos contra 11 jugadores ahí dentro del área entonces la oportunidad que tuvimos pero que no fuimos eficaces, no lo hicimos pero que creo que jugamos bien, tuvimos muchas oportunidades y esto es lo más importante, continuamos a hacer aquí lo que la idea que el profe está nos dando y eso tenemos que continuar haciendo. ¡Gracias!